Te lo dije Yo también hice boxeo durante una época Lo único que el boxeo requiere un tipo de dureza Que no es la mía Yo me considero algo duro Pero para el boxeo no El último día que fui Me acuerdo que me tocó guantear Como entrenar Con un tío que olía de mal Era increíble Es verdad que en el boxeo se suda mucho Y es verdad que esa pared también ha cambiado de color En los últimos segundos Pero más allá de eso En el boxeo se suda mucho Y es verdad que este tío Tendría un olor corporal muy fuerte El caso es que No sé si recuerdas a un perro extremadamente pesado De hace un par de semanas Ese perro está especialmente pesado Bueno pues resulta Que el perro ese Vale si ladraba un montón Pero cuando ya me cansé de estar ahí Escuchando sus ladridos Me fui Pero al irme El perro me siguió Y en un momento dado Lanzó una dentellada No a mí Porque si hubiese querido Me habría mordido Pero una dentellada Muy cerca de mi pierna Lo cual pues me asustó un poco De modo que En vez de seguir andando Dándole la espalda Pues me giré Y le planteé cara Le planteé cara Pero estaba bastante acojonado Pero el tema es que Si le daba la espalda Venía por mí En ese momento me gruñó En plan Te voy a morder Pero bueno Como me veía así de frente Como que no se atrevía del todo El caso es que lo que sentí Cuando me fui Así andando Marcha atrás en plan Vale perrito bueno Lo que sentí fue que Mis piernas estaban Llenas de sangre O sea en plan Toda la sangre de mi cuerpo Fue a las piernas En plan Vete corriendo de aquí ya Pero claro No tenía que irme corriendo Porque si me hubiese ido corriendo Probablemente el perro Habría venido detrás de mí El caso es que esto pasa En las peleas Que no estamos preparados Para estas cosas Lo que sentí fue que un día cuando estaba en el colegio un montón de niños vinieron a pegarme lo bueno es que me avisaron antes de tiempo me avisaron cuando me iba yo a casa a comer y estaba yo tranquilamente con mi mochila y me dijeron oye que vamos a ir a pegarte una paliza los del colegio danla y yo bueno hoy esta tarde y yo bueno pues nada así que yo llegué a casa tranquilamente me pongo allá a comer me preguntan bueno que tal en el colegio y yo pues bien 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 porque he aprendido cosas entre ellas pues que me van a venir a pegar una paliza esta tarde y entonces mi hermano mayor dijo bueno no te preocupes que yo voy a buscarte así que pues yo fui al colegio para tarde y a la salida efectivamente había un montón de niños ahí todos ahí aglomerados para pegarme y en esas que apareció mi hermano les mandó a todos a parla me metí en su coche y pues nunca más se supo esa historia aunque hay otras formas de evadir peleas la mitad de las veces que alguien viene a atacarte que alguien viene a robarte o a hacerte lo que sea tiene un plan en su cabeza o sea la otra mitad sale espontáneamente pero la mitad de las veces es algo que tienen en su cabeza algo que han maquinado entonces si consigues descubrir su plan si sacas a la luz lo que tienen en mente les despistas y ahí tienes una oportunidad de escapar otra forma de hacerlo es es como lo leí en un libro escrito por un tal Brown un mago no me acuerdo del nombre pero el libro está bastante bien el caso es que a este hombre le intentaron atracar una vez es verdad que es mago igual podría haber hecho otra cosa pero lo que él hizo fue que al darse cuenta de que le estaban robando se acercó el hombre este y empezó a decirle pues eso que le iba a robar él le empezó a hablar de un muro que había a su lado en plan ¿has visto este muro? en plan estos muros de este los muros de este país son increíblemente sólidos he estado en otros países y los muros de esos países eran diferentes no sé la altura de la mayor empiezas a actuar como si estuviese totalmente loco lo cual despista mucho a tu agresor o sea tu agresor ha venido con una idea en mente y espera que reacciones de determinada forma cuando la situación se vuelve loca el atacante también se encuentra en un terreno desconocido o sea que ya estáis un poco está poco nivelada la cosa y muchas veces lo que ocurre es que esta persona pues directamente desiste y se va a buscar una víctima que sea más susceptible de ser robada también se puede conseguir esto cantando esto creo que lo comenté en otro vídeo y de hecho en otro vídeo canté pero básicamente la idea es hacer idealmente si puedes también hacer el bailecito pues perfecto y haciendo esto pues directo fácilmente consigues que la persona tu agresora se dé cuenta de que la situación esa es surrealista totalmente y se vaya a buscar a otra persona hombre no es lo ideal porque al final atracarán a otro pero tú te has salvado cuando vine hace un mes esto que parece un hotel bastante fino estaba totalmente en ruinas hace un mes no pescas vale este no acabo de entenderlo bien ¿qué es eso? estaba en Nueva York no estaba en Estados Unidos en New Jersey una vez y había salido con unos cuantos amigos vale amigos pero todos frikis en plan sí o sea este estilo de friki es peligroso salir con este tipo de gente porque estas personas se huelen no sé tienen un sexto sentido para el peligro un sentido del cual el resto de personas carecemos y entonces yo estaba con ellos éramos como siete y estábamos fuera de un bar vinieron unos chavales y yo eran unos chavales un poco raros pero bueno el caso es que los siete ocho con los que estaba desaparecieron poco a poco y de repente estaba yo solo rodeado de esta gente rara y en un momento dado uno de ellos que supongo que era el más chungo de todos pues me dijo que si tenía móvil y yo le dije que sí y luego me dijo que por qué no se lo daba y también la cartera y entonces una de las cosas que funciona bien aunque funciona un poco de casualidad fue que y porque tuvo suerte fue que yo le dije que estaría de coña en plan estás de coña me levanté y me fui cuando dije lo de que está de coña yo no pensaba que estuviese de coña pero uno de sus amigos de los maleantes no tenía claro que estuviesen atracándome entonces este tío sonrió un poco y este fue el que me dio la salida pues yo miré al que me sonreía y así como un poco hasta luego pues me pire no salgas con frikis no te defienden de nada no te defienden de nada la polla me estoy dejando ahí se mueven todas las apuestas las apuestas son un mercado importante aquí en el sudeste asiático es muy grande la gente se gasta una cantidad de pasta en esto de las apuestas que es increíble de hecho en Indonesia hay anuncios que tratan anda mira me veo hay anuncios que tratan de comunicar a la gente los peligros que tienen las apuestas no podemos esperar a la Copa ¿quién va a ganar? cuando en Brasil ganaremos ¿cómo es tú Andy? I hope Germany will win ¿por qué? my debt bet are my savings on them la gracia es que en este caso bueno y en muchos otros casos Alemania sí que ganó el mundial de modo que pues fui yo sí el padre de este chaval es un jodido genio algo que se comenta mucho en relación a este tema de las peleas callejeras es que el que da el primer golpe gana y sí probablemente el que golpee primero gane el tema es que pueden pasar un par de cosas que no sean las que tú esperas primero puede ser que le golpees tan bien que le hagas mucho daño y seas tú quien se meta en un problema pues entonces te tocará a ti demostrar que fue en defensa propia y según como sea la situación puede costarte bastante hacer esto lo otro que puede ocurrir es que le golpees primero y no lo hagas nada bien y entonces esto lo único que hará será cabrear aún más a la otra persona y que lo que venga después sea peor de lo que podría haber sido así que lo que mejor funciona al final bueno yo lo que escuché una vez que podía funcionar muy bien es patar los huevos y correr pero mejor que esto funciona gritar y correr e incluso mejor que esto es gritar fuego y correr pues si gritas ayuda la gente la gente pasa de ayudar por lo general la gente escucha ayuda y es como ya irá otro si escuchan fuego la curiosidad les llama y entonces se acercan a ver que pasa la gente ya sabe los juegos artificiales nos encantan es una suerte que la gente de por aquí sea tan pacífica porque si se pusieran a pegar leche se quedaban solos que la gente de por aquí es una suerte que la gente de por aquí